Bueno, para nosotros es un orgullo el tener este galardón, al fin y al cabo es un reflejo de lo que los clientes piensan de nosotros, de la gente de Pamplona, porque al fin y al cabo es el reflejo de lo que nuestros clientes piensan de nuestro trabajo aquí en Pamplona, sobre todo durante las fiestas de San Fermín. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.